hola hola cómo están esperando que se encuentren muy bien y gracias a dios nosotros estamos muy bien aquí miren pasándola bien acá en este lindo panorama en este lindo paisaje en este estero decirles que andamos pescando y jaibeando a la vez así que agarramos pescado y jaita también pues es para una no es para nosotros no este país se comunicó rene conmigo me dijo de que él me dijo a usted si tenías pescado ya o han agarrado traételo porque como a veces sinceramente a veces este damián beto joaquín y sus otros primos los consiguen y es bastante y a veces la refri cuando a veces la diana compre una libre de hueso y como le dan la taba de la vaca o luego cubre lo de la refri y entonces este a veces no hay un del sal y no se puede comer todo en un solo a veces lo que hacemos que siempre vamos y regalamos a la otra gente entonces él me dice tráete lo que yo le voy a llevar pescado a algunas personas que casi no comen pescado es bien difícil imagino que son de escasos recursos es decir de que yo le dije a alberto a este damián y a usted y dijeron que si así de que aquí andamos ya diana ya agarró jaipas y damián creo que no has tirado todavía porque damián han tenido esta tierra más grande que la que anda alberto como se llama este este se llama pichincho pichincho esta es la bula ahí esta miren le van cayendo los los pescados así de que vamos a continuar con esta labor y lo hacemos con mucho cariño a ver si agarramos bastantes lo vemos más adelante así está cayendo la bendición para ayudar a la esa familia pues no se rené sabe y ver si miren lo hacemos para también con mucho cariño lastimosamente la atarraya esa tiene muchos hoyos y también este pues se le han prestado a damián porque la atarrayita que anda ya alberto con diana es esas siete diana y mi persona pero es bien chiquitilla aquí no 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 luce porque se escapan y incluso esa que anda está pequeñita de esta manera pues andamos aquí y lo hacemos con mucho cariño como le digo para colaborar y que esa familia puede frotar en su sopón una chimbea asada o frita o como le más le parezca otra otra atarrayada miren levanta la atarraya tienen como unas 15 quizás pero también tiene que andar el ojo al cristo la verdad no es no fácil tiene que andar vigiando vigiando estas chimberas están bastante más grandes que las generando alberto pero igual son buenísimos les pegó se siente una gran adrenalina cuando uno dice eh las agarre aquí salen mil veces mejor andar casi como andas caminando que con la lancha si como aquí si agarran para otro lado esta bala va siguiendo uno en cambio si con la lancha cuesta más es que anda picando se duerme digamos o piloteando digamos ya no se logra nada ya no se logra nada qué es eso ó eso es después car después car Solo hay trayas Como una Más de una libra Más Sí, como dos libras Porque están bastante grandes Ya están Están bien grandes Fue bonito que pudiéramos ir A ver a dónde la va a ir a esa renova Le vamos a preguntar Sí, para ir con ellos Aquí andamos a Dianita Se los había perdido ¿Cómo le fue ahí a ustedes? Vaya, mire, aquí está la marea Que se agarró ya Gracias a Dios, como dijo este amión Fue lo que Dios los ha querido regalar Vamos a ¿Y a ustedes cómo le fue? Bien, sí, este, vete ¿Tenés cómo lo fue? Digo, tienen solo la piel echaba Allá Sí, tienen Son tan chicas para allá Sí, como las vamos a lavar Traen arena porque Es como nosotros los vimos allá Pero la que también agarró Como la atarraya es más grande Sí, claro Este, un poquito más grande Y es este La malla le llaman Pero solo ustedes, porque esta es la manera que solo agarró Diana con Alberto, solo ustedes que hayan agarrado como unas 7 libras. No, ni hubiéramos ido a participar aquel día. No te logramos ganar. La serie es que les dieron límite a donde iban a llegar, allí los fregaron porque... No, y no el que ganó con esa ganó. No, el límite hasta donde ya no podían pasar. Ajá, después, o sea, ah, digamos que en medio de las dos lanchas aquellas, allí, solo allí, todos, ese era el mambo. A echarlas también, también, echarlas al huacal, a ver cómo se ven ya en el huacal. Miren que este arroz, como les decíamos, y además también este, si este Alberto, no, pero bien que les viera, Viera... ¿Puedo poner otra rayita? ¿Puedo poner otra rayita? ¿Crees que las rompe? Sí. Sí. No veo cómo se salía, ni que vea acá. No, no, no. Así de que ya fue. Llevan más potencia. Sí, le ponen turbo. Aquí está la marea que se agarró para... No sabemos qué fin va a tener, ¿verdad? También. Sabemos, bueno, que siempre van a heredar, pero esto, le van a dar gusto. Sí, gracias. Es lo único que se agarró. Gracias a Dios, este, me estaban diciendo que, este Damián que tiene planes, está borrando, dice que ya tiene 25 dólares para una atarraya más grande, porque esta que anda no... Y si se fijan, bueno, todos estos bichos son, bichos, les decimos, son bien buenas hondas, son bien colaboradores en ese aspecto de que se vienen a soliar todo el día y le dicen a alguien, lléveselo, se los regalo. Solo creo que en dinero hay, no sé cómo estará el pescado, pero un día de trabajo, valorámoslo en 10 dólares, pero ahí va más. ¿Va que sí? Sí. Y entonces dije a este muchacho que está ahorrando para una atarraya. Está bueno. Yo le dije que la Diana va a romper la alcancilla, ¿eh? No es mía, es para mía. Siguiente. Y Alberto con... Tengo otra alcancillita. Ajá, y Alberto con David ya pronto van a tener las... ¿Cómo se llama? Trama. Trama. Nosotros le decimos trampas, pero es trama. Para agarrar este... Punches. Ahí tío Chamba, de verdad, de verdad, decirles allí que vayan a visitar el canal de tío Chamba, que se suscriban, que le den like, y que lo apoyen también, porque tío Chamba... Bueno, este... Pedimos, de favor... Prometió... Comprarle una lanchita de estas, de madera, a don Joaquín, y prometió mandarles a estos muchachos para trama, dicen ellos que llaman. Para agarrar conchas. Ajá. Así de que... Yo los invito allí a un rico mango, ¿eh? ¿Dónde los hagan? Por ahí. Qué mangotes. Sí. Si quieres, ya los tengo, cabal me caben aquí en la bolsa. Dulce. Aquí andan bien. Así de que ya vamos para la casa, porque vamos a otra misión y tenemos que... Sí, tenemos otra misión que cumplir. Que llelar el pescado, también. Hay que llelarlo, también. Sí. No puede aguantar mucho sol, porque es la peor. Sí. De que, ¿cómo se siente, Dianita, de ver el poesido? Pues, la verdad, fíjense que muy feliz, porque yo no me esperaba a esa bendición de pescado. Y ni la familia, ¿eh? Mucho menos ellos. Sí. Nos esperan la bendición que les va a llegar hasta el lugar de esas personas. No las conocemos, porque yo no sé quiénes son. Pero la verdad, sí, son muy felices de ser parte de esa bendición para ellos y, pues... Ay, ese para acá. Le van a dar un gran banquete ahí con esos pescados. Y allí no le miraba el rostro. No sé si porque el reflejo me pegaba a mí o... Sí, la verdad. Y Damián, ¿cómo se siente? Pues, también, de ver. Feliz de poder ayudar. De que sea de esa manera, va. Sí. Y Alberto. Feliz también, pues, a pesar que yo que quería bajar a nada. No, es que ustedes tienen suerte. Solo que yo, bueno, yo siento, no sé, que este Alberto es más profesional para agarrar cangrejo. Allí veo que a este como que no mucho le gusta. Sinceramente, no, te cuadra. Y aquí, sí, oiga, aunque se vuelven un 2 por 3 agarra este punche y... Y el cangrejo y Alberto, este, empieza a aprender más en lo de la atarraya porque... También en la atarraya uno, como las tiraba más antes, va. Sí. Pesan como... Pesan que hagan como unas... ¿Cuánto pesan, Diana? ¿20 libras en la atarraya? De la que tiene su papá. Quizás hasta más. Quizás más. ¿Cuántas? 30. Casi 30 libras, imaginas. Sí, pesan. De tirar las agravedades que me gana fuerza. Cuando yo voy junto con él, más que aquí se las pone una. Cuando la atarraya cayera allá, fuera la vayan aquí. Está en ordenante. Así que dicen a los muchachos que están felices y igual yo me siento feliz. Así que gracias por apoyarlos y nos vemos más adelante. Salud. Salud. Salud.